¿Quién ha sido el mejor jugador menor de 23 años en esta serie 2018-2019? Vamos a descubrirlo. ¿Qué tal amigos y amigas del canal? Amigos y amigas, yo soy Calchop. Bienvenidos a un nuevo vídeo. Seguimos con nuestra tónica, con nuestra serie de descubrir quiénes han sido los mejores jugadores de la temporada 2018-2019 en el fútbol italiano. Bueno, veníamos de hablar del mejor fichaje y pasamos a hablar del mejor jugador joven. Es decir, el jugador menor de 23 años. No hemos metido ningún jugador que haya cumplido los 23. Así que vamos allá. Sabéis que la tónica es muy sencilla. Nosotros publicamos el vídeo con 5 candidatos, damos nuestras razones sin mojarnos en ninguno y vosotros al instante podéis votar en la pestaña de comunidad donde se abría una encuesta para que elijáis. La verdad es que tuvo muy buena acogida la de mejor fichaje y esperemos que en los próximos vídeos sigamos con vuestra ayuda. Vamos allá. Y empezamos por Federico Chiesa, el jugador de la Fiorentina de 21 añitos. Y yo le he dicho que no me iba a mojar, pero voy a romper mi promesa porque para mí el mejor ha sido Chiesa de aquí a Lima y volver, ir, volver, ir, volver. Excelentísima la temporada del futbolista de la Fiorentina, que ha sido de lo poco salvable del cuadro Viola. Eso nos da, nos invita a pensar que va a ser su última campaña. Los rumores están por toda la prensa italiana, incluso en la alemana. Se habla de una oferta del Bayern de Múnich que ya se ha presentado en el Artemio Franchi de 60 millones de euros. Sin embargo, la Fiorentina sabe que puede sacar más dinero, sobre todo tal y como está el mercado, y esperan sacar entre 70 y 75. La competencia es feroz, hay equipos como la Juventus, como el Milan, incluso el Inter, detrás del hijo de Enrico Chiesa, y puede acabar en cualquier sitio. Lo que parece claro es que no va a seguir en Florencia, y que a sus 21 años va a seguir los pasos de Bernardeschi en cuanto a dar el paso al siguiente nivel. Es un jugador que ha firmado muy buenos números, 12 goles, 9 asistencias esta temporada, sobre todo si tenemos en cuenta que no es delantero-centro, ha sido el máximo guardador del cuadro viola indiscutible tanto en la Fiorentina como en la selección italiana de Roberto Mancini. Se ha hecho con un hueco en ese ataque de tres jugadores, dos extremos y un delantero-centro, y un futbolista cuyo estilo de juego la verdad es que es imposible que no cautive al aficionado. Le encanta encarar, le encanta buscar el uno contra uno, tiene un carácter explosivo. Le hemos visto ya con el brazalete, con la banda de capitano de la Fiorentina a los 21 años, lo cual es increíble, y cómo ha tirado del equipo, cómo se lo ha echado a la espalda una vez tenía esa banda de brazalete, y también cuando no lo tenía, un jugador de puro coraje. La verdad es que es mi favorito, ya habéis visto que me he postulado, pero es que es imposible no ser fan de Federico Chiesa. Nuestro siguiente candidato es Nicolo Chaniolo, de la Roma, de 19 años, es jugador del Inter y actual, luego actual futbolista capitalino del bando Jalo Rossi, de la ciudad eterna de Roma. Un jugador que llegó en este mercado de verano pasado desde el Inter, en la operación Rajan Eingolan, que no había debutado todavía como profesional, y que prácticamente era un desconocido, no para la gente que sigue el fútbol italiano, no para los italianos, porque ya había sido un habitual en las inferiores de Italia, lo conocía mucha gente, pero para los que estamos fuera de Italia, pues apenas nos sonaba el nombre de Nicolo Chaniolo, para los que no siguen de forma habitual la serie, no sabían quién era, hasta que debutó en Santiago Bernabéu en un partido de Champions League. A partir de ahí, muy buenos encuentros, es cierto que en este 2019 ha tenido un bajón, que su mejor partido seguramente fue el encuentro de ida de los octavos de Champions League, cuando jugó ante el Oporto y marcó dos goles, y que ahí pudimos ver sus grandes virtudes, que es la polivalencia, porque ha jugado en banda, ha jugado de medio centro, ha jugado de medio centro ofensivo, ha jugado incluso de falso 9, pero es un jugador que como a mí más me gusta es como enganche, por detrás de un Edín seco que le abría huecos, y le aprovechaba su enorme llegada para llegar a portería rival, y en el caso de aquel partido contra el Oporto, hacer dos goles. No es un 10 de último pase, no es un 10 que sí ha dado grandísimas asistencias, pero no es un futbolista excesivamente técnico, excesivamente pasador, es un jugador con mucha más llegada que con asociación, así que es un jugador muy interesante a tener muy en cuenta, porque la Roma lo quiere como su proyecto, como su emblema de futuro, ya sin De Rossi, ya sin Totti, se encomiendan a Chaniolo. Se habla de que van a empezar las negociaciones para la renovación, a partir del fin de temporada, y eso que tiene contrato hasta 2023, pero es que únicamente cobra 300.000 euros por campaña, bueno, únicamente, yo no cobraré eso en mi vida, pero 300.000 euros por temporada para un jugador franquicia ya en la Roma es poco, y se habla de que le quieren renovar un contrato por 10 años hasta 2029 con contrato revisable de 2 millones de euros por temporada. De un Nicolo nos vamos a otro Nicolo, de Chaniolo nos vamos a Nicolo Varela, otro centrocampista, esta vez del Cagliari, también capitán del conjunto Sardón, futbolista que se formó en la isla, se formó en Cerdeña, y que acabó llegando al primer equipo del Cagliari. Normal, es muy bueno Nicolo Varela, ya es un fijo también en la absoluta de Italia, juegan ese tribote de centro del campo con Giorginio y con Berratti, un jugador que tiende a formar en la posición de enganche, o al menos por delante de dos centrocampistas, es cierto que al igual que Chaniolo, bueno, al contrario que Chaniolo, no es un futbolista con excesiva llegada al área, esta temporada, por ejemplo, solo ha marcado un gol, es cierto que la pasada marcó 6, y que esa debería ser su tónica habitual, marcar 6-7 goles por temporada. Él ha reconocido en alguna entrevista que tiene que mejorar esa faceta goleadora con el paso de los años, todavía es un jugador muy joven, tiene 22 años, le queda mucho por formarse, pero su carácter, su liderazgo es tremendamente positivo, sobre todo en un jugador tan joven que haya sido capaz de asumir tantas responsabilidades, en un Cagliari, el de Rolando Marán, con jugadores destacados, como Leonardo Pavoletti, que ha hecho una buena temporada, aunque es cierto que en la última parte de la campaña, sobre todo después de salvarse, ya se ha dejado llevar un poquito, y que quizás se podría haber acercado a esos puestos europeos, aunque sin tener plantilla para aspirar a ello. Al final es un jugador que quien más lo pretende, es el Inter de Milán, que sería una buena pareja para Marcelo Brochovic, que en el centro del campo, así que habrá que estar muy atento, porque lo que sí parece claro, es que dentro de muy pocos meses, tendremos a Nicolo Varela, no sé si en un grande de Italia, o en un grande de Europa. Y dejamos de hablar de medio centros, para hablar de un delantero, para hablar de Moïse Ken, el futbolista de la Juventus, de apenas 19 años, que tuvo dos meses brutales, en marzo, y en Abel apenas había jugado hasta marzo, era un futbolista muy prometedor, sí, que con las inferiores de Italia había sorprendido, que había tenido una buena cesión a Lelas, Verona, pero desde la llegada de Ronaldo, obviamente no tenía hueco, en una delantera que teníamos, a Cristiano, a Manchukic, a Bernadeschi, a Paulo Dybala, y no había hueco para Moïse Ken, sin embargo, a partir de marzo, sobre todo cuando la Serie, ya empieza a estar encarrilada, está sentenciada, a Degrin le da minutos, y Moïse Ken sorprende, marcó seis goles con la Juventus en Serie, marcó dos goles con Italia, en estos dos últimos meses, un rendimiento muy bueno, y sobre todo, unas sensaciones increíbles, las que transmite, es totalmente sabia, nueva desde el banquillo, unas ganas increíbles de comerse el mundo, y un jugador con unas facetas, con unas características físicas, fantásticas, se las omeja en algunas ocasiones, a Mario Balotelli, pero yo creo que es un jugador, mucho más determinante, sobre todo, en lo que se refiere a campo abierto, es cierto que Balotelli, puede ser más técnico, es un jugador, que con la pelota en los pies, puede hacer más magia, pero Moïse Ken, a campo abierto, terrestro, es un jugador que ha demostrado, poder jugar, tanto como delantero centro, como segundo punta, como en banda, muy polivalente, y que es un jugador, con un proyecto de futuro, increíble, ya de cara a la próxima temporada, está por ver, qué va a pasar con él, porque Manchuki va a seguir, Maldon va a seguir, Dybala no se sabe, posible que la Juventus, fiche un delantero, para ser alternativa, al cristiano, y ahí le taparía, un poco el hueco, pero yo creo, que de cara a los próximos años, va a ser una figura, muy importante, y no descarto, que de cara a la próxima campaña, se convierta, en el tercer delantero, de todo un equipo, como la Juventus, por detrás de Manchu, y por detrás de Cristiano, y por último, acabamos con un delantero, acabamos con Lautaro Martínez, con el futbolista argentino, de 21 años, ex de Racing, primera temporada en Italia, primera temporada en el Inter, y la verdad, es que ha sido muy positiva, es cierto, que ha sido de lo poco alegre, porque ha sido alegre su fútbol, de lo poco alegre, de un Inter de Spalletti, terriblemente soso, has tenido partidos, que a mí me lo comentaba, nuestro compañero Jordi, que es el que se encarga, de analizar el Inter, en la Serie A, y comenta que, ver los partidos enteros, y tener que hacerlo, con una crónica, es un auténtico suplicio, porque el Inter de Spalletti, es que no propone nada, salvo en contados encuentros, no te puedes creer, como el Inter de Spalletti, es capaz de hacer, un partidazo brutal, como el que hizo, contra el Milan, en el derbi, en San Siro, y luego hace unos encuentros, paupérrimos, contra equipos, de la zona baja, de la Serie A, son cosas que no se entienden, pero ahí, Lautaro, sobre todo, en una temporada complicada, por los problemas, extradeportivos, que ha habido con Icardi, ha dado un paso adelante, ha marcado 9 goles, en 33 partidos, recordad, os dejamos aquí encima, el vídeo además, ya comparamos, el fútbol de Icardi, con el fútbol de Lautaro, en otro vídeo, y vemos que son, un poco diferentes, el Inter, juega mejor con Lautaro, pero tiene menos potencia, goladora, cuando juega sin Icardi, es al final, encontrar, la balanza, es un jugador, que tiene muy buenas, características, un juego aéreo, sobre todo, increíblemente dominador, y que de cara al futuro, puede dar muchas alegrías, al equipo Nerachur. Y hasta aquí, nuestro vídeo, sobre los 5 mejores jugadores, jóvenes, de la serie, 2018-2019, ya sabéis, que podéis votar, en la pestaña de comunidad, id corriendo, porque ya estará abierta, dejarnos vuestro voto, vuestro comentario, por qué creéis, que habéis elegido, a ese jugador, por qué se lo merece, etcétera, etcétera. Seguiremos la próxima semana, con nuevos vídeos, el domingo, vídeo de preguntas y respuestas, pero lunes, miércoles y viernes, repasaremos, no, lunes no, lunes no, lunes tenemos repaso, de la jornada 37, hasta la próxima semana, que acaba la serie A, pero miércoles y viernes, seguiremos con el, dirigiendo, a los mejores jugadores, y mejores entrenadores, de la serie A, 2018-2019, hasta entonces, suscribiros, darle like al vídeo, y activar la campanita, para estar atento, a todo el contenido, que sacamos, en Soy Cacho.